Continuamos amigos en desayunos informales, son las 9.17 de la mañana, 23 grados la temperatura actual en Montevideo. Vamos a retomar el tema de la pandemia y del aumento de los casos de COVID-19 aquí en nuestro país, Nico. Sí, porque la llegada de la variante Omicron a Uruguay ha provocado un aumento exponencial de los casos de personas infectadas con coronavirus. Esto ha generado una sobrecarga en el primer nivel de atención, no en el segundo, no en el terciario, en los internados en CTI, pero sí una sobrecarga en el primer nivel de atención, producto de las llamadas a emergencias o las consultas telefónicas por los hisopados. Y ante esa situación, una delegación del plenario de sociedades científicas del Sindicato Médico del Uruguay se reunió con autoridades del Ministerio de Salud Pública para analizar cómo mantener los niveles de atención y privilegiar a los sectores más vulnerables o que pueden eventualmente terminar más complicados por las infecciones de COVID-19. Vamos a profundizar un poco en este tema y por eso estamos aquí en Estudios con Gustavo Musetti, que es presidente de la Sociedad de Medicina Familiar y Comunitaria. Gustavo, ¿qué tal? Bienvenido. Bienvenido, buen día. Gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Bueno, ¿cuál es la evaluación que ustedes hacen de la situación sanitaria actual que estamos atravesando? Bueno, como todos saben, el aumento de casos que se ha dado en el último, yo diría, mes, nos ha llevado a que, bueno, la atención que habitualmente estaba organizada para los episodios anteriores, sobre todo de coronavirus, se haya visto un poco sobrecargada. Y esa sobrecarga, nosotros creemos que hace aproximadamente una semana, diez días, nos está dando algunas complicaciones en monitorizar a todos los pacientes que demandan la atención. Por eso nos reunimos en el plenario de sociedades científicas del Sindicato Médico, analizamos un poco la situación y vimos algunas dificultades que encontrábamos, fundamentalmente en lo que tiene que ver con este aumento de casos, sumado al momento del año, con muchos compañeros y colegas que están en licencia y además con mucha gente, trabajadores de la salud, que están padeciendo la infección. Con cuarentenas, con aislamientos obligatorios. Y entonces detectamos un poco, por lo menos en la discusión, que si bien tenemos muchas fortalezas por el hecho de que los pacientes, por suerte, no evolucionan a niveles, al segundo nivel o al tercer nivel, debemos plantear y proponer algunos cambios en lo que tiene que ver con el afrontamiento inicial de estos pacientes, porque vemos que la población también lo demanda. Antes de entrar en ese aspecto concreto, a nivel de la atención, ¿con qué se pueden encontrar o se están encontrando los pacientes ahora con esos desafíos que ustedes hablan? Generalmente los servicios de COVID se han tratado de hacer en forma virtual, en forma telefónica. La mayoría de los prestadores tienen un servicio vinculado a esto y lo que habitualmente uno tiene cuando tiene síntomas o un contacto es llamar a ese servicio. Lo que estamos viendo es un atraso en la respuesta, tanto en la respuesta para el testeo como en el seguimiento. En muchos casos, si se evalúan o se hacen sistemas de triage y son de bajo riesgo, a veces hasta se pueden ir de alta y no tener consulta o tener muy pocas. Que eso no significa que esté mal en esta situación, porque ya llevamos una experiencia que además se suma a la experiencia internacional de lo que ha sido la variante Omicron. Y es por eso que nosotros solicitamos una reunión a las autoridades que tuvimos el jueves pasado y que, bueno, creemos que en lo que nosotros planteamos y las autoridades nos respondieron, hay intención de rever estos protocolos que existen hoy. ¿Por dónde deberían ir esa revisión de los protocolos? Nosotros creemos que la vacunación ha dado cierta seguridad en lo que es la evolución de los pacientes, por ejemplo, con tres dosis de vacuna. Entonces pensamos que esa población en grupos etarios, digamos, bajos, en menores de 55 años, de 60 años, y sin enfermedades que puedan agravarlo, podrían perfectamente monitorizarse en forma, automonitorizarse, sin necesidad de testeo o, bueno, viendo a quién testear y a quién no. Pero nosotros el riesgo mayor es que esa población que no podemos ver estén los que evolucionan mal, a los que les tenemos que prestar mucho cuidado. Claro, pero usted menciona justamente que hay un retraso notorio en ese primer nivel de asistencia cuando hay llamadas, por ejemplo, que se hace el triage si no es un caso de gravedad por lo que identifica el médico que consulta a la persona por teléfono o se posterga la atención o, bueno, directamente no se concreta o se da el alta, como usted decía, pero ha habido quejas o comentarios en el sentido de que ha pasado muchas veces que hay una persona que tiene síntomas claros de COVID y que llama, e igual hay una demora considerable en la primera atención, o incluso, por ejemplo, con niños chicos, que los papás llaman preocupados porque está con síntomas, los niños que no están vacunados todavía, y ahí igual hay una demora importante. ¿Eso es algo que también tienen que corregir rápidamente? Claro, porque pensamos que lo que hay que establecer es una muy buena comunicación en cuáles son síntomas leves y síntomas de mayor complejidad. Porque que un niño tenga fiebre es una situación angustiante, yo tengo hijos, sé cómo es, o que si alguien viene de una de las vacaciones y viene muy mal, muy decaído, no pudo, tuvo que quedar encerrado, esto definirlo como síntomas leves, uno no estudió medicina, no tiene por qué saberlo, pero sí, si nosotros logramos una buena comunicación y les explicamos cuándo pasarían a tener ciertos cuidados, achicaríamos ese gran margen de personas que hoy, además, no podemos controlar. ¿Y eso quién lo tiene que hacer? ¿Es desde el gobierno de la autoridad? Nosotros creemos que lo hacen los prestadores, pero con un fuerte mensaje de la autoridad. Los protocolos salen del Ministerio de Salud. Están apoyados por técnicos, nosotros no escapamos a eso. En las sociedades científicas lo trabajamos con gente que está capacitada para ello, o sea, hay infectólogos, hay gente de varias disciplinas. Creemos que el riesgo hoy es que esas personas que tienen síntomas y que tienen enfermedades y pueden evolucionar a internación, quizá también no sean vistas. Y en eso sí hay que poner el foco. ¿Cuál es la situación hoy? Porque cuando los casos eran menos, la persona llamaba, quedaba registrada y la mutualista, si no le mandaba a alguien, cada tanto llamaba y le decía, bueno, ¿cómo sigue la fiebre, la respiración? Y se lo monitoreaba así. Hoy, con esta gran cantidad de casos, ¿qué está pasando? No se está llamando a la gente y se nos pueden colar los casos que se complican. Quizás un matiz. O sea, hasta en el momento más difícil de la pandemia, que fue en junio o mayo, uno seleccionaba y si el paciente era un caso leve, ni siquiera se iba a ver. Porque los síntomas de un resfrío, de una gripe fuerte, digamos, muchas veces los manejamos. Y sí teníamos métodos virtuales para detectar o por lo menos seleccionar a quién íbamos a ver. Inclusive a quién íbamos a ver, en algunos lugares se podían hacer hasta exámenes, pero en los que no se podía igual, definir quiénes iban a la emergencia. Eso hoy no lo podemos hacer y no lo podemos hacer desde el primero, del que llamamos solamente. Las llamadas en espera han superado las expectativas de cualquier prestador. Tenemos información de casi todos, inclusive de hace 10 días, el director de la RAN Metropolitano se hablaba de 500 casos en un día y eso es mucho. Ahora, el razonamiento es clarísimo. Con la cantidad de casos que hay, no se puede seguir a todos con la atención necesaria y eso implica que tampoco se puede privilegiar a los que eventualmente podrían ser más vulnerables y pueden quedar en esos retrasos, así como eventualmente también quedan los que tengan casos leves. Ahora, esta solución que ustedes proponen, por ejemplo, de quienes tienen las tres dosis y tuvieron un contacto con un positivo y son asintomáticos, o tienen las tres dosis y tienen síntomas leves, podrían automonitorizarse. Ahora, ¿eso implica que la persona un día se sintió mal y se quedó en la casa, al día siguiente se sintió bien y fue a trabajar y estuvo en circulación comunitaria normal? ¿Eso para ustedes no supone un problema? Nosotros creemos que eso no debería cambiar. Hoy, como hoy, como hablábamos recién, hoy alguien que tiene un contacto, el más clásico, ¿no? Un contacto intradomiciliario, ¿no? Hoy, inclusive la pauta dice vacunación con tres dosis, tuve un contacto casual, no tengo que soparme y no tengo que aislarme. Pero si es conviviente, sí. Entonces, el conviviente, el mensaje es que se tiene que aislar. El mensaje, hoy por teléfono se lo decís y en realidad el seguimiento es igual. Nadie te está mirando en la puerta de tu casa si saliste. O sea, los criterios para nosotros siguen siendo los mismos. Lo que queremos priorizar es la atención médica, por lo menos virtual y presencial. Pero con el sintomático leve, por ejemplo, podría darse distinto. Vos no sabés quién te contagió, pero te sentiste mal y entonces no sabés si es una insolación, como ahora en verano, o no sabés si tenés síntomas. Esto requiere un análisis importante porque es probable que aumenten los casos con esto. Es una estrategia de aumento que favorece el aumento de casos, pero lo que vemos, tenemos países donde se ha liberado. Pero estamos en una situación en la que podemos darnos el lujo de aumentar todavía más los casos en nuestro país. Y yo creo que el foco no tiene que estar en el número total de casos. No, es que tiene que estar en el número de casos más graves. Y otra cosa sobre eso que le preguntaba Nicolás. Otro tema es, la gente se tiene que certificar para venir a trabajar también. ¿Cómo hacen eso si el médico no los ve? Eso lo llevamos a la reunión. El Ministerio acusó recibo y va a hacer también negociaciones con el Ministerio de Trabajo. Nosotros creemos que hay que flexibilizar la posibilidad de la certificación médica. Pero pensemos hoy que estamos en cerca de 300.000 personas en cuarentena. Tenemos casi 90.000 y calculando cualquier núcleo familiar en promedio hay tres personas por familia. Es un montón de gente. Eso se va a seguir dando y nosotros lo que creemos es que hay que darle herramientas al sistema para que no se genere más enfermedad y más muerte. Nosotros sabemos también que hay un riesgo grande que es el síndrome post-COVID o long-COVID. Que bueno, en algunas bibliografías hablan de un 10% o un 5% que se ha dado más a nivel de los pacientes internados. Y que bueno, es el riesgo también que hay que analizar con los técnicos. Hay personas que hoy están decidiendo no hisoparse porque tienen los síntomas claros. Dicen, bueno, ¿para qué me voy a hisopar? Esperar dos días, tres días para que me den turno. Pagar muchas veces el hisopado porque la mutualista ni siquiera me atiende y no me da turno. Y bueno, mejor me quedo en mi casa o la cuarentena de 7 y 10 y no entro en los registros de los números. ¿Usted entiende que es conveniente eso? Nosotros creemos que hoy ya hay un subregistro. Nosotros creemos que hay gente que está haciendo eso. ¿Qué porcentaje? No lo tenemos justamente, es muy difícil de medir. Sí, también es algo que hay que poner arriba de la mesa. Bueno, está en ese criterio de cambio de estrategia el pensar si nosotros necesitamos medir el número total. Es algo que discutimos hasta entre nosotros, ¿no? Porque escuelas en medicina hay muchas y en realidad la medicina progresa de esta forma, discutiendo evidencia, evidencia científica. Lo que creemos es que, bueno, esto no es solamente una cuestión de gasto, entre comillas, sanitario, sino también de gasto en plata a nivel sanitario, ¿no? El Presidente de la República habló de un millón de dólares por día y yo creo que ahora es más, porque estamos testeando más. Y con esta posibilidad de, de alguna manera, no ser tan restrictivos en las cuarentenas y demás, ¿qué pasa con otras enfermedades paralelas? Y pienso, por ejemplo, personas que están haciendo tratamientos oncológicos y que tal vez se contagia porque el contagio es mucho más riesgoso, más recurrente o más común y tienen que cortar con su tratamiento oncológico. Y así un montón de situaciones que la transmisibilidad lleva a que eso se resigne. Ahí es donde tenemos que apuntar. Ahí es donde lo que tenemos que evitar es que esas personas se contagien. Y lo que tenemos que evitar es que esas personas se enfermen. Hemos visto buenos resultados de la vacunación hasta en pacientes oncológicos y en pacientes añosos. Hoy vemos cifras que nos da el Ministerio de los fallecidos en una gran diferencia entre los que no están vacunados o tienen incompleta la vacunación y quienes están vacunados. Eso a nosotros nos da la posibilidad de pensar cómo encargar de esta manera. Pero vuelvo a reiterar, o sea, justamente esos pacientes es a quien tenemos que cuidar más. Y estos cambios van dirigidos a ellos. ¿Hay que exigir pase verde para más actividades? ¿Hay que exigir certificado de vacunación para más actividades? Por ejemplo, personal de la salud. Personalmente yo no estoy de acuerdo. En la discusión nosotros creemos que la gente ha respondido muy bien. Inclusive la semana pasada se hablaba de fomentar un poco más la tercera dosis en el personal de salud. Y en eso creemos que... Había 40% que no tenían la tercera dosis. No es muy alto, digamos. Ya movió la atención eso. Yo creo que... Son los que están atendiendo a la gente que tiene problemas. Sin duda, sin duda. Estamos de acuerdo. Lo que sí creemos es que esto no va por la vía de la obligatoriedad. Así va por la vía de que entendamos que con una tercera dosis yo logro por lo menos controlar los síntomas. ¿Y por qué creen ustedes que el personal de la salud, o con ese porcentaje tan importante, que es un 40% que el propio ministro Salinas llamaba o cuestionaba que el personal médico y no médico de la salud no estuviera con la tercera dosis en ese porcentaje? ¿Por qué creen que no se vacunaron con la tercera dosis? ¿Eso entre ustedes lo conversan, lo hablan? Sí, claro. Pero en realidad pensamos que probablemente ahora suba mucho más. Porque esto... Pensemos que en octubre y noviembre teníamos 300 casos. Pero la gente ahí pensaba, entonces no me doy la tercera dosis porque igual ahora los casos ya están más bajos. Incluso los médicos. Claro, pero yo también pienso que la epidemia de esta nueva cepa nos dimos cuenta muy tarde. ¿En el país en general? Sí. Sí. Tuvimos que esperar a reconocerla y verla para empezar a hacer cosas. ¿Y qué habría que haber sido? Ya, pero mucho no cambió. Tendríamos que haber fomentado una campaña del personal de salud en octubre o noviembre. Ajá. Y quizás en las personas de riesgo sobre todo. ¿No? Quizás en los pacientes añosos, los oncológicos, los que tienen diálisis. O sea, el Ministerio Actuotarde. O sea, esperó que la variante ya estuviera más esparcida. A veces las decisiones se dan en lo que pasa en otros países. En cuánto nuestra vacuna iba a lograr controlarlo. Esta apareció en noviembre, ¿no? Es muy fácil hoy, después de... Claro, sí, sí. Pero no es tampoco una cuestión de conducta, porque yo creo que si empezamos a manejar en unas semanas el aumento de vacunados en personal de salud, yo creo que hay conciencia. El personal de salud siempre fue, además de que se le dio primero las dosis, tiene altos porcentajes de vacunación en primera y en segunda dosis. O sea, creemos que esto acompaña lo que ha sido en general la población y también vamos a apoyar a que se aumente. Pero que entiende que podría haber cambiado entonces, si el gobierno tal vez comunicaba o insistía en la tercera dosis en octubre. Las cifras nomás, porque en realidad creemos que Omicron burla la inmunidad y lo más importante es... Pero la tercera dosis igual es una barrera para Omicron, ¿no? Es una barrera para complicación. Por eso decimos que el testeo, la estrategia debería cambiar de los casos totales a las complicaciones. Esto es lo que nos pasó por tener una variante que es altamente contagiosa, pero además que no se puede evitar con la vacuna como la Delta o como la anterior. Para ustedes el planteo para esta nueva etapa de la epidemia es que el desafío no debe estar tanto en el control o en la detección del virus, o sea, en el conteo de los casos o el diagnóstico de los casos concretos, sino en la posibilidad de atender los casos que pueden evolucionar de manera más grave. Yo quiero que si tengo una enfermedad que puede evolucionar mal, me llame un médico y esté cada 48 o 72 horas como hicimos en mayo. Y eso es mucho más importante que capaz que alguien que capaz que hace uno o dos días de fiebre y fiebre alta se siente muy mal, pero sabemos que en esos dos o tres días siguientes va a mejorar. O sea que para ustedes o para usted no habría que seguir contando día a día los casos nuevos que ya hay un subregistro, como decía usted, y si pasara a otro sistema, como por ejemplo estaban anunciando y iban a ser en España con centinelas. Esa es una propuesta que hicimos. ¿Hicieron esa propuesta ustedes? Exacto, estamos trabajando esa propuesta. ¿Y cómo se implementaría acá en Uruguay? O sea, ¿qué tienen en mente ustedes? Bueno, yo lamentablemente no soy epidemiólogo, pero hay puestos donde uno puede comparar la población general. Claro, esos puestos centinelas. Claro, y ahí ver, o bueno, nosotros tenemos muy buenos registros a nivel nacional, también puede ser eso, pero evaluar, bueno, si aumentan los casos más graves y vemos que van a aumentar, porque es una cuestión estadística no más, ¿no? Pero también en conocer quiénes son los que aumentan, si tienen que ver, esto que vimos, hablábamos hoy de la vacunación, y ahí ver, bueno, qué medidas tomar, cómo hacer, cambiar las estrategias. Es muy dinámico todo, estamos aprendiendo a nivel mundial, no solamente a nivel del Uruguay. Pero nosotros creo que andamos un paso más adelante, y es que tenemos una alta tasa de vacunación, y eso nos permite pensar en estas estrategias. Bien. Gustavo Musetti, presidente de la Sociedad de Medicina Familiar y Comunitaria, muchas gracias por esto. Un apuntecito, porque nos está mirando en su cuarentena el subsecretario de Salud Pública, José Luis Sargián, que dice que el gobierno hizo una campaña de bien público antes de fin de año, el año pasado, y que puso a servicio de los prestadores de salud la vacunación de los funcionarios en el propio centro de salud, que se los iba a vacunar con tercera dosis en el lugar de trabajo, o sea que pudieron darse la tercera dosis. Perfecto, nosotros estamos de acuerdo y pensamos que es un debe y hay que hacerlo. Quizá eso no va con que tenga que ser obligatorio. Sí creo que tenemos que fomentarlo mucho más, y es un mensaje también a los colegas y a los compañeros de trabajo que hay que vacunarse y hay que lograrlo. En eso estamos totalmente de acuerdo con el ministerio. Gracias Musetti por acompañarnos. Que pasen buena jornada. Bueno amigos, actualizamos.